Música Quiero compartir con usted mi opinión. Cualquier cosa que pretendamos hacer en nuestro país, que pretendamos cambiar en nuestro país, va a estar muy ligada a cómo controlamos la corrupción. La corrupción nació con el ser humano. Nos ha acompañado desde nuestra existencia. Pero eso no quiere decir que no ha habido épocas donde el control sobre la corrupción ha sido mayor que en la actualidad. Costa Rica requiere candidatos a la presidencia de la República con un gran conocimiento, con una gran puntualidad y compromiso para luchar contra la corrupción. De lo contrario, cualquier cosa que planteemos no tendrá éxito. Esa es mi opinión. El Chastino Gourmet y la Trattoria Dioggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Dioggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Chastino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chastino Gourmet y la Trattoria Dioggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, café y palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras, porque la política sí importa. Escuche café y palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y palabras. Café y palabras. Café y palabras. Café y palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el principio nos dio vida, aire y un pequeño lugar en el mundo que sería diferente. La cercanía de las poblaciones entre sí, de las familias y de los amigos, también desde el principio tejieron lazos de amistad. Nuestros antecesores, hombres y mujeres de gran visión, nos mostraron lo mejor de lo que somos. Un poquito más dispuestos a ser una gran comunidad, más orientados al pensamiento y al aprendizaje de las lecciones de la historia, para hacer futuro. Así crecimos, nos educamos, trabajamos y construimos una forma de ser y una casa, nuestro lugar en el mundo. Pero también tuvimos momentos difíciles en los que se puso en peligro nuestra forma de ser. Afortunadamente todo eso lo superamos y a través de los años logramos construir y fortalecer nuestra institucionalidad, la gran fortaleza costarricense. Como si una sabiduría antigua nos hiciera, en cada momento crítico, volver a abrir los ojos. Hoy, de nuevo, es el momento de hacerlo. Es el momento de volver a apreciar lo bueno, aprovechar las oportunidades para mejorar y desatar el gran potencial de Costa Rica. Volvamos a nacer para darle a Costa Rica lo mejor ahora que lo necesitan más que nunca. Una elección verdaderamente democrática es una gran oportunidad para ver con optimismo nuestro futuro. El presente y el futuro plantean ante nosotros un reto gigantesco. Fortalecer todo lo bueno, corregir nuestras debilidades y hacerlo con rapidez y eficacia, porque el tiempo ya no espera. Ese reto nos da una enorme responsabilidad ciudadana, que cada uno debe aceptar tanto en lo personal como en lo colectivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacer para seguir hacia adelante y sin dejar a nadie atrás? Lo que se hace en un país como Costa Rica es utilizar inteligentemente el instrumento más poderoso, la democracia, el voto. Escucharnos, respetarnos y elegir democráticamente. La convivencia en democracia es el camino que ha construido Costa Rica desde hace 200 años. Es el que siempre le ha dado los mejores frutos. Es el camino amigo, respaldado por un sistema electoral que realmente garantiza la pureza de la elección. Así elegimos libremente a las personas y a las soluciones que plantean. Y elegir libremente se llama democracia. Democracia se llama votar. El voto es su poder. El voto es usted. Use su poder. Vote. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. El próximo 6 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones la pondrá en sus manos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos aquí en Noche sin Tregua. En este ejercicio que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo con la mayoría, si no con todos los candidatos a la Presidencia de la República. Y el turno de hoy es para el partido Frente Amplio, quien volverá a tener a José María Villalta como su candidato a la Presidencia de la República. José María, un placer tenerte aquí en Noche sin Tregua. Hola Claudio, un gusto estar en el programa. Un saludo para toda la gente que sigue esta transmisión. Parece que brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Hace ocho años arrancaste sin mayores posibilidades y terminaste asustando a todos los partidos políticos. Y hubo un momento en que estabas de primero en las encuestas. Inclusive recuerdo que en el Tribunal Supremo de Elecciones coincidimos y yo te dije acabo de ver una encuesta de que estabas de primero. Ahora arrancás nuevamente, como en aquella ocasión. Eras diputado único y desde una base muy baja. ¿Esperaste el mismo fenómeno de hace ocho años? Bueno, creo que la historia no se repite así linealmente. Creo que va a ser una historia diferente, pero también tenemos la expectativa, desde un lugar distinto, tenemos la expectativa de poder crecer y poder convencer a la ciudadanía de que tenemos una propuesta coherente para enfrentar los graves problemas del país. Y bueno, la verdad es que al final, en una elección tan volátil, con tantos candidatos, en una coyuntura del país tan particular, cualquier cosa puede pasar. No estamos cerrados ante ninguna posibilidad, pero sí creemos que podemos, ya no sería una sorpresa, pero podríamos consolidar un proceso. Ocho años no son una cantidad despreciable de años y eso debería presentarnos a un José María Villalta mucho más maduro, mucho más arraigado en muchos temas. Y cuando te decía que asustaste, en aquella ocasión lo decía en todo el sentido de la palabra, porque asustabas a los partidos tradicionales, pero también asustabas a sectores empresariales que decían José María Villalta, el Frente Amplio. ¿Hoy cómo analizas esa situación ante esos sectores que siguen siendo tan importantes hoy como antes? Bueno, yo creo que hoy efectivamente tenemos una propuesta más madura, más reposada, pero también es cierto que a veces los miedos, o muchas veces los miedos son infundados y se ubican donde no deberían ubicarse. Hoy tenemos un país donde hay problemas que nos retan y que asustan, y no los ha causado el Frente Amplio. Hemos tenido gobiernos, gobiernos que han permitido que en este país crezca la desigualdad, que se deterioren las instituciones sociales, que crezca la pobreza, el desempleo, la corrupción, y esos son los problemas que deberían asustarnos. Entonces, el reto que tenemos es poder enfocar una campaña donde posicionemos nuestras propuestas para abordar esos graves problemas y no permitir que nos distraigan con esos fantasmas que muchas veces funcionan como una cortina para que no se vean las verdaderas causas de los problemas de Costa Rica. En ese 2014, ¿no crees vos que el Frente Amplio se aprovechó una gran oportunidad cuando sacó una fracción legislativa gruesa? Eran ocho o nueve diputados, si mal no recuerdo. Y se atomizó en la fracción, inclusive hubo transfugas, hubo gente que renunció. ¿No perdió una oportunidad bonita esa fracción legislativa? ¿O era que no estaban preparados y tal vez la fracción que llegó no representaba todos los ideales y no era consecuente como núcleo del partido Frente Amplio? Bueno, nosotros hemos hecho un balance de ese proceso y creo que hay de todo un poco. Pero lo que sí es cierto es que hemos analizado muy bien lo que pasó para no repetir los mismos errores. Y hoy estamos mucho más preparados con la propuesta de fracción legislativa que llevamos para consolidar también ese trabajo desde la Asamblea Legislativa. Ciertamente hubo cosas que no salieron bien, también es cierto que hubo otros logros importantes que a veces se invisibilizan, que esa fracción alcanzó. Pero la política da nuevas oportunidades y creo que eso es lo importante. Si uno hace las cosas con honestidad, con transparencia, si uno no se roba la plata del pueblo y uno es coherente en sus luchas, puede ser que en un periodo la ciudadanía te vote, puede ser que en otro no te voten y también te cobren los errores de tu gestión, pero siempre hay la posibilidad de volver a enamorar a la ciudadanía, volverla a convencer y ese es el gran reto que tenemos. Algunos podrían decir que José María Villalta no tuvo liderazgo con esos nueve diputados. ¿Qué les contestarías? Bueno, es cierto que fue un proceso complejo donde yo tomé la decisión de alejarme un poco de la Asamblea, alejarme un poco de la fracción. tiene que ver con procesos personales, estábamos saliendo de un proceso muy largo de estar vinculado con la Asamblea Legislativa. Yo también creía que había que darles espacio para que cometieran sus propios errores y creo que hoy lo haría distinto, sin duda alguna. Pero bueno, el liderazgo también se construye y creo que hoy podemos construir con la fracción que llevamos, donde hay mucha juventud, muy preparada, podemos construir un proceso mucho más consolidado. ¿Alguna gente hablaba en aquella ocasión de las diferencias entre Patricia Mora y José María Villalta? ¿Eran tan ciertas esas diferencias o son de esos mitos que surgen en la política? Pues lógicamente hay diferencias porque nosotros somos un frente amplio. Nosotros aglutinamos a muchas sensibilidades de sectores progresistas, de izquierdas, sectores que están participando en las luchas sociales, en las luchas comunales. Y entonces, lógicamente hay diferencias, pero también hay mucho de mito. Nuestras diferencias fundamentales eran con los corruptos, con los que se están robando y todavía se siguen robando el país impunemente, con los que han permitido que crezca la desigualdad en este país en condiciones vergonzosas, los que permiten todos los días que se deteriore la caja, que se deteriore la seguridad, que se deterioren nuestras comunidades rurales por el abandono que hay del sector agropecuario, por el abandono que hay de las comunidades costeras. Realmente nuestras grandes diferencias son con esos que han permitido ese deterioro del país. Lo otro, pues sí, hay diferencias, pero en el marco de un partido maduro que funciona como un frente amplio, son normales. Cuando estabas vos en campaña, y es que quiero hacer un poco de reflexión porque esa fue tu primera incursión. Recuerdo que Otto Guevara sacaba unas tomas incendiarias, ¿te acordás? Y sacaba lo que pasaba en Venezuela, y lo que pasaba en Nicaragua, y en Cuba. Y entonces te relacionaba con todo eso. Esos países siguen siendo gobernados por los mismos de aquella época. Las cosas no han cambiado mucho. ¿Por qué siempre se te liga con esos procesos políticos en esas otras naciones? Bueno, a mí me parece que por un lado es un distractor excelente. Les encanta hablar de Venezuela, de Cuba, para no hablar del deterioro que han provocado aquí adentro de Costa Rica. Y es que te lo pregunto porque no te relacionas, por ejemplo, con el frente amplio de Uruguay. No te relacionan con Tabaré Vázquez, que Dios goce, ni te relacionan con Mujica. Siempre te relacionan... Esa relación sería más acertada. Más acertada porque han sido exitosos en Uruguay. Bueno, y porque tenemos muchas más coincidencias. Tenemos muchas más coincidencias, sin duda alguna. Yo creo que en general es un discurso que a nivel planetario está explotando la derecha y la ultraderecha. Tratar de vincular cualquier proyecto de cambio social, cualquier proyecto alternativo con esos discursos. Y pues ahora, el otro día estaba viendo, en Estados Unidos acusan al presidente Biden de ser comunista. Y ni se diga lo que dicen del Papa Juan Pablo II. Ya es prácticamente guerrillero. Entonces, a mí sí me parece que es una táctica ya manida, reiterativa, que busca distraer de las discusiones nacionales porque claramente el frente amplio es un proyecto político comprometido con los principios democráticos de este país. Somos una fuerza absolutamente comprometida con la vía democrática para lograr las transformaciones y eso nos aleja diametralmente de cualquier proyecto o propuesta de gobierno o cualquier régimen de gobierno autoritario que no respete los principios democráticos. Y mientras más se alejan esos gobiernos del camino de la democracia, pues más son las diferencias. Y eso yo creo que... Pero eso pasa en la izquierda y en la derecha. ¿Ese alejamiento de la democracia pasa en esos países de izquierda y extrema o pasa en los países de derecha y extrema? Bueno, es que ese es el otro punto. Hablan de algunos países. O sea, si quieren hablar de política internacional, hablemos. Pero entonces hablemos también de las matanzas de activistas en Colombia, hablemos de lo que está pasando en El Salvador, hablemos del narcoestado en Honduras y hablemos también de los regímenes autoritarios en los países en Nicaragua, en Venezuela, pero abordémoslo integralmente. Si queremos hablar de política internacional. Pero esas menciones selectivas, en mi opinión, lo que buscan es distraer con el cuco para que no hablemos de los problemas de Costa Rica. ¿Y si tuvieras que definir un pensamiento ideológico del Frente Amplio, ¿dónde lo ubicarías? El Frente Amplio se define por sus principios. Sus principios estatutarios son clarísimos. El Frente Amplio es un partido socialista, democrático, humanista, defensor de los derechos humanos, ecologista, feminista, latinoamericanista y profundamente defensor de nuestra democracia. Promovemos la justicia social y la democracia económica. Y esa es nuestra prioridad. Nosotros creemos que no basta con tener una democracia política donde está muy bien, todos tenemos derecho a votar, independientemente de nuestro origen, de dónde nacimos, todos tenemos derecho a votar. También tiene que haber democracia económica. También tenemos que garantizar que cada ser humano que vive en este territorio tenga garantizadas las condiciones básicas, su pedacito mínimo de la economía para poder vivir dignamente, satisfacer sus necesidades básicas y ahí sí, desarrollar plenamente su potencial. Y creemos que nuestra democracia no va a estar completa hasta que no sea también democracia económica. Recuerdo que en aquella campaña cuando eras diputado vos vino el primer ministro de China en aquel momento y vos te defendiste como que el partido tuyo era el partido que tenía el pensamiento y había defendido las luchas comunistas en el país. Y después te fuiste desteñendo un poco, pasaste socialista. Al final casi estábamos vos y yo en la misma circunstancia, éramos casi socialdemócratas los dos. Tanto así no, Claudio. Fue la campaña electoral que te llevó ya casi que eras socialdemócrata vos y no socialista como nos acabas de definir. A mí me parece que en esa campaña hubo mucho ruido y muchas distorsiones porque esa declaración que yo hice cuando vino el presidente de China lo que hicieron fue editar una partecita y sacarla de contexto. Yo lo que hablaba es que el Frente Amplio también es heredero de esa tradición costarricense, de esas luchas. Yo me siento orgullosísimo de la tradición, de la lucha de Manuel Mora, de Calufa, de Carmen Lira. Nos alimentamos también de esas raíces y de muchas otras corrientes políticas que ha habido en este país. Pero bueno, obviamente esa frase la sacaron de contexto y parecía que yo estaba como me estaban poniendo. Pero realmente si usted ve todo el discurso queda claro que yo estaba haciendo un recordatorio histórico de las raíces que confluyen en este Frente Amplio. Para irse hablando de este capítulo de aquella campaña pierde José María Vialta, queda con una buena fracción legislativa, pero en tu discurso decís una frase que yo quisiera saber si todavía la mantenés. Cuando decías que el PAC era la derecha que no robaba. ¿Mantenés esa frase? Tanto por lo de derecha como por lo de no robar. Sí, la mantengo en 50%. El PAC se ha corrido a la derecha. Sí, sí es. Se ha corrido a la derecha pero ha aprendido a robar también. Ha aprendido a robar no con la misma habilidad que sus antecesores porque sus antecesores son mucho más hábiles. A esos no los agarran fácilmente, si es necesario se fugan del país y vuelven cuando ya prescribió son más torpes. Son más torpes. No han aprendido bien de sus maestros pero sin duda lamentablemente, bueno aquí estamos ironizando un poco pero realmente para el pueblo de Costa Rica es doloroso. La corrupción ha crecido y han permitido que esa corrupción enquistada de muchas instituciones florezca y se favorezca y han abandonado muchas de las luchas éticas que en algún momento defendieron y con las que coincidimos aunque sí cada vez más sobre todo este gobierno de Carlos Alvarado se ha ido corriendo a la derecha incluso Yo creo que arrancó desde el primer día con Andrés Garnier y Rocío Aguilar y Nacamacho desde que arrancó y Rodolfo Pins se arrancaron claramente enfocados en políticas económicas muy cargadas a la derecha. Claramente este gobierno fue así este gobierno pues a mí me parece que Carlos Alvarado lo que hizo fue para ganar las elecciones entregarle el control de la política económica a ese grupo económico a ese sector que ni siquiera podemos decir que sea un sector representativo de la sociedad un grupo con intereses con negocios liderado por Andrés Garnier y que concentró y manejó toda la política económica del país tirándose más a la derecha incluso que los últimos gobiernos de liberación ¿Y has tenido la oportunidad de conversar con el presidente Alvarado de esto y de otros temas o dentro del marco de la seguridad que tiene el presidente Alvarado que hay fracciones gorditas que le dan los votos y que las fracciones minoritarias unipersonales como las tuyas mejor que fluyan solitas sin mayor negociación sin necesidad de oírlas ¿Has tenido la oportunidad en estos casi cuatro años de conversar tres años y medio con el presidente? un par de veces hemos conversado poco en estos cuatro años habremos conversado unas tres cuatro veces pero si le he dicho estas cosas le he expresado mi preocupación mi excepción por este giro por esta falta de equilibrios pérdida de los equilibrios que hicieron diferente a este país y que el PAC prometió que iba a defender y usualmente el presidente Alvarado se justifica en el pragmatismo se justifica en la coyuntura en que no le quedaba otra realmente son justificaciones que él sostiene que yo no comparto creo que si te postulas a la presidencia tenés que poder mantener un liderazgo y una dirección del gobierno enfrentando las dificultades y si la impresión que da es que buscó el camino más fácil entregarle el gobierno a Rocío Aguilar y a André Garnier resuélvame usted los problemas básicos la política económica y yo pues concentrado creo que ese es el discurso en el fondo el pensamiento del presidente él concentrado en en su imagen internacional y creo que que ese no puede ser el rol de un presidente José María viene la campaña y ahora lo tocabas y creo que es un tema que tenemos que detenernos un poco o mucho lo que permita el programa que es el tema de la corrupción el tema de la corrupción si nos devolvemos a tu campaña del 14 podemos echar un poquito más para atrás es un tema que siempre está presente la corrupción se da en el sector público y el sector privado hay un corporativismo entre ambos sectores o gente de ambos sectores que afecta tanto la credibilidad en el sector privado como también el reconocimiento en el sector público de lo que le corresponde ¿cómo analiza José María Villalta el tema de la corrupción porque pareciera que es un pecado original en la política y difícil de poderlo extirpar? Yo creo que se puede reducir y combatir muchísimo creo que la corrupción hoy en día es un mal sistémico un mal estructural que no nos basta para analizarlos la falta de valores morales de algunos individuos a ver individuos sin ética ha habido siempre y probablemente va a haber siempre lo que pasa es que hoy hemos permitido que se instaure un modelo en el Estado costarricense que favorece y promueve la corrupción un modelo en el cual jerarcas inescrupulosos debilitan las instituciones públicas desde adentro impiden que se actualicen que sean eficientes porque están pensando en negocios privados un modelo que busca corporativizar las instituciones públicas entonces vemos que hacen cambios para crear juntas directivas como la del CONAVI que ese es el caldo de cultivo de la corrupción el MOP no es que nunca hubo corrupción en el MOP pero desde el momento en que crearon el CONAVI ese aparato ese elefante blanco donde hay un montón de profesionales que no construyen pero que no ponen ni un clavo y donde hay una junta directiva donde están metidos los mismos sectores interesados en dejarse esos contratos ese modelo CONAVI que han tratado de reproducir en todas las instituciones favorece claramente la corrupción entonces hay una decisión política que premia y favorece la corrupción y después está el bloqueo que hacen en la asamblea legislativa de iniciativas que buscan transparentar esto y que buscan tener mayores herramientas para combatir la corrupción entonces si ve que obviamente hay gente inescrupulosa que va a haber siempre pero hay políticas que potencian esto y eso es lo que se puede atacar esas políticas me hace recordar ahora que tocaba hacer CONAVI hace una entrevista de hace muchos años aquí mismo con Rodolfo Méndez cuando me aspiraba a ser ministro de Guillermo de Carlos Alvarado me invité como exdiputado y ministro y él me decía de que el CONAVI y las diferentes juntas directivas que se conformaron las cinco juntas directivas en el mundo no era el problema inclusive esa gestión o esa organización fue gestada por el mismo Rodolfo Méndez fue promovida por él Rodolfo Méndez Mata parece que lo que me dijo en algún momento en el programa era que no sabían gestionar con las juntas directivas en aquel momento se le volvió un boomerang siendo él ministro de transportes ¿qué lectura haces vos que has estado dándole seguimiento al tema popularmente llamado Cochinilla en relación a todos estos negocios de corrupción? Cochinilla lo que ha hecho es sacar a la luz la esencia de esa corrupción institucionalizada pero también en sus causas y lo que podemos cambiar para corregirla Cochinilla ha sacado a la luz la radiografía de la corrupción en el MOP y en el CONAVI pero lo que nos tememos es que hay un Cochinilla en CETENA hay un Cochinilla en muchas otras instituciones que funciona de la misma manera bien llamado Cochinilla entonces bien llamado bien llamado el nombre está bien puesto está bien puesto ahí está hay una discusión sobre los derechos de autor pero el nombre está bien puesto y entonces lo que hemos visto es que las reformas que han impulsado las políticas que han impulsado en los últimos años para debilitar la capacidad de ejecución de obra del Estado con el priorito de que se lo van a entregar vía concesiones a empresas privadas porque van a ser más eficientes van a reducir los costos la forma en que se ha ejecutado todo ese modelo de desmantelamiento de la institucionalidad ha favorecido sin duda alguna la corrupción y Cochinilla es yo creo pues el punto de inflexión donde termina ya de explotar donde ese pus que estaba creciendo ya no aguanta más y explota pero también nos da la oportunidad de hacer cambios y de evidenciar cosas para atacar la raíz del problema y eso es lo esperanzador dentro de ustedes dirán el diputado Villalta está loco porque ve algo esperanzador en todo lo que está pasando pero yo sí creo que tenemos una oportunidad de corregir muchas cosas ahora que están saliendo a la luz ¿estaría el Frente Amplio viéndolo de Cochinilla y viendo otros elementos de corrupción opuestos totalmente a las alianzas público-privadas? no nosotros no no creemos que haya que oponerse a las alianzas público-privadas lo que pasa es que esas alianzas tienen que ser alianzas donde se repartan los riesgos no pueden ser alianzas como han hecho aquí negocios tigre donde todos los riesgos le quedan al estado y todas las ganancias le quedan al privado ese es el problema que tenemos y obviamente tiene que haber tienen que darse desde una institucionalidad robusta fuerte que pueda fiscalizar tampoco pueden ser un fin en sí mismo hemos caído como en el otro extremo ¿verdad? fanatismo ideológico le llaman hay un fanatismo ideológico de creer que que aquí la solución de todo es privatizar la solución de todo no es debilitar las instituciones convertirlas casi en instituciones raquíticas que no pueden ni siquiera caminar por su propia cuenta para favorecer los negocios privados y ahí se está perdiendo que el norte de las instituciones las instituciones tampoco son un fin en sí mismo el norte es el fin público el bien común de la ciudadanía bajo ese marco se pueden evaluar las distintas opciones de alianzas pero tienen que ser en marcos en marcos claros donde ambas partes asuman riesgos y no se le cargue todo al estado que al final de cuentas es recargarlo sobre la ciudadanía te tocó dos veces ser diputado en un gobierno de la primera mujer presidente del país Laura Chinchilla del Partido de Liberación Nacional y ahora de un joven tal vez el presidente más joven de los últimos tiempos en el país se pedía espacio para mujeres se pedía espacio para los jóvenes ¿qué comparación haces vos entre ambos gobiernos? ¿sentirse de que uno es más malo que el otro o los dos los encontrás en los catalogas por igual igual de buenos igual de malos no sé bueno yo creo que ambos ambos han tenido tuvieron puntos puntos flacos puntos que cuestionamos en el gobierno de Laura Chinchilla también también floreció y creció muchísimo en los casos de corrupción recordamos casos como el de la trocha casos que denunciamos el contrato de la ruta 27 por ejemplo que sigue que sigue pesando sobre los hombros de este pueblo en este gobierno tal vez ha habido como más posibilidad de avanzar en algunos temas de derechos humanos en ciertos derechos humanos y eso es positivo porque nosotros defendemos todos los derechos humanos temas de derechos de las mujeres de las poblaciones discriminadas de pueblos indígenas pero al mismo tiempo al mismo tiempo ha habido un gran retroceso en este gobierno de Carlos Alvarado en cuanto a los derechos económicos, sociales y colectivos de nuestro pueblo en cuanto a los derechos laborales este gobierno le ha disparado a la yugular a la clase trabajadora del país para no tocar a los amigos de André Garnier para no tocar a los grandes evasores de impuestos se ha ensañado con la clase trabajadora del sector público es lo más visible porque ha sido el saco de arena preferido pero también del sector privado con deterioro de los derechos sociales y se les ha olvidado que los derechos laborales también son derechos humanos los derechos humanos no son solo los derechos individuales los derechos sociales también son fundamentales para que el ser humano pueda desarrollarse plenamente incluso mucho más desequilibrado y mucho más agresivo que el gobierno de Laura Chinchilla que en algunas cosas sabía manejar mejor esos equilibrios entre los intereses patronales y los intereses laborales entonces hay luces y sombras hay aspectos haciendo una comparación lo más objetiva posible hay aspectos que se pueden rescatar en ambos gobiernos y otros que confrontamos y denunciamos con total contundencia pero si te hubiera tocado ser presidente después del gobierno de Laura Chinchilla o el de Carlos Alvarado ¿cuál situación encontrarías no fácil porque ser presidente nunca será fácil nunca lo cual encontrarías más tranquila y menos entre la de hoy y la de aquel momento a la salida del gobierno de Laura Chinchilla Villalta presidente o a la salida de Carlos Alvarado ¿dónde están los retos más grandes? Bueno yo creo que hoy hay un reto más grande o creo que hoy tenemos un reto más grande porque hay un desgaste hay un desgaste de la expectativa de cambio de alguna manera estos gobiernos del PAC el mayor daño que han hecho ha sido traicionar la esperanza de cambio del pueblo costarricense por eso hay una tan grande desafección de la ciudadanía con los partidos políticos una gran disolución una gran desesperanza ciertamente las condiciones de la economía son hoy peores la situación de la pandemia toda esta crisis institucional que nos deja la aplicación de la reforma fiscal del 2018 el impacto que está teniendo la regla fiscal sobre las instituciones estos problemas acumulados donde ya una desigualdad oprobiosa una pobreza que no bajaba se suma con la situación de la pandemia y entonces provoca un crecimiento de la pobreza un crecimiento del desempleo un crecimiento de la desigualdad y una ciudadanía harta harta y obviamente más difícil de convencer porque porque está más desilusionada de las cosas que le vendieron y no se cumplieron entonces creo que hoy el reto es mayor el gobierno de Luis Guillermo Solís entró con un bono un bono de confianza digámoslo así hubo en esa segunda ronda donde Johnny Araya renunció hubo un consenso bueno no un consenso pero por lo menos un apoyo mayoritario en la segunda ronda hacia los Guillermo Solís entró con una gran legitimidad que tal vez no supo aprovechar Carlos Alvarado tuvo en algún momento ese consenso también pero ya más debilitado pero cuando inició la pandemia cuando inició la pandemia la sociedad costarricense le dio como un segundo aire una segunda oportunidad no sé si recuerdo que las encuestas subieron en la asamblea hicimos un alto de las discusiones de control político y nos concentramos en impulsar un paquete de propuestas para enfrentar la emergencia se generó un clima de unidad nacional y lo dilapidaron lo dilapidaron esa segunda oportunidad que tuvieron la dejaron ir con posturas contradictorias con falta de claridad ¿qué hubieras hecho diferente en esa situación de Carlos Alvarado como presidente cuando aparece el COVID que no hubiera golpeado que no hubiese golpeado tanto a los sectores trabajadores a los sectores más humildes que lo que estamos viendo con la pandemia? bueno creo que hubiéramos hecho cosas diferentes yo creo que había que seguir las experiencias exitosas de otros países donde en vez de ensañarse con la población trabajadora impulsaron propuestas que incluso fueron recomendadas por los organismos internacionales es decir el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo dijeron se hicieron en Alemania se hicieron en Suecia se hicieron en Inglaterra se hizo en Canadá se hizo en Estados Unidos estoy hablando de potencias desarrolladas no estoy poniendo países pequeñitos sino potencias grandes que pudimos haber copiado esos estándares sí ellos aplicaron una política tributaria donde le pidieron una mayor contribución a los más ricos a los que podían aportar más no ensañándose con el pueblo aplicaron programas de protección sostenida para su población para que el impacto del desempleo y el golpe económico no se sintiera tanto ampliaron más rápidamente las distintas opciones de vacunación lo que no se podía hacer y es tal vez el principal reclamo es volver a intentar hacer un ajuste por abajo que fue lo que hizo Carlos Alvarado empezó a recortar en momentos en que más se necesitaba la inversión pública siguió recortando esa inversión pública aplicando a rajatabla la regla fiscal contra instituciones sociales políticas de expansivas económicas que han sido recomendadas en todos lados que eran indispensables antes de la crisis del COVID y que con más razón en el marco de la crisis del COVID se profundizaron menos aquí y nuevamente por miedo a quedarle mal a esos a esos amigotes a esos tagarotes que tomaron el control de su gobierno intentó nuevamente hacer un ajuste por abajo golpeando todavía más a la clase trabajadora y obviamente Y eso que decís José María golpeando a la clase trabajadora el golpe de la clase trabajadora se lo llevó en su mayoría en el sector privado no en el sector público y se ha estado desatando una guerra en el sector público y privado que ha surgido desde posiciones de derecha que ha llevado a eso como Otto Guevara en algún momento o Tom Solís también de poner a pelear el sector público y privado Hay circunstancias estructurales que golpearon más al sector privado al trabajador del sector privado pero el sector privado lo que ha generado más bien es un repudio y un rechazo al sector público que siente que no ha tenido ningún sacrificio en esta pandemia ¿Qué lectura hace de ese pleito de esa lucha dura que se presenta hoy entre el sector público y el sector privado que está orquestada por otros intereses pero que al final de cuentas pone la clase trabajadora independientemente del sector que represente a pelear cuando ambos son parte fundamental de la clase media postalista Sí, yo coincido para mí es una tragedia ese enfrentamiento obviamente es promovido por discursos ideológicos de la derecha que quieren efectivamente que no se hable de los verdaderos privilegios de este país porque aquí nos quieren hacer creer que es un gran privilegiado un maestro o un policía que gana un salario que le permite vivir dignamente pero no esos no son los grandes privilegiados de este país esos a los que no quieren tocar que tienen sus negocios en los paraísos fiscales de ellos no quieren que se hable y entonces ciertamente nos han metido en la lógica han metido al pueblo trabajador en la lógica de la carrera hacia el fondo una competencia por ver cómo igualamos pero hacia abajo no se plantean la necesidad una precarización de los salarios hacia abajo hacia abajo y también ha golpeado los del sector público no tanto como el sector privado pero los salarios del sector público están congelados desde hace tiempo y hay un deterioro de las condiciones de trabajo hay una precarización del empleo hay un mayor interinazgo y estoy hablando del sector público en general la realidad que viven por ejemplo las personas educadoras los trabajadores de la fuerza pública que son la mayoría de los trabajadores del sector público por supuesto que hay castas privilegiadas y cosas que hay que atacar pero este discurso no hace esas diferencias sino que pone a pelear a ambos sectores de alguna manera buscando que las condiciones de trabajo del sector público se precaricen de la misma manera que lo están o que lo podrían estar en el sector privado y en esa carrera hasta el fondo el problema es que no hay un límite es decir quieren degradar las condiciones de trabajo del sector público pero las del privado también se están degradando ahora he escuchado propuestas que hablan de eliminar el salario mínimo la idea que tienen de legalizar la jornada de 12 horas ¿cuál va a ser el límite? ¿querrán derogar el código de trabajo? si aquí volviéramos a la esclavitud se acabaría el desempleo pero obviamente eso es inaceptable en un estado democrático y en ese sentido me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo por desenmascarar esas armas ideológicas ese discurso y buscar la unidad de la clase trabajadora y cuando yo tengo conversaciones por ejemplo con organizaciones sindicales del sector público lo planteamos las reivindicaciones no pueden ignorar la situación que viven las personas trabajadoras del sector privado hay que buscar unir unir fuerzas y el tema de las gollerías y el tema de los beneficios que también se critican que a veces se dan en las instituciones autónomas muy particularizadas en cada una de ellas olvidando de que el estado es uno único ¿cómo lo analizas? ¿qué crítica le haces o qué mejoras le harías para que no sean las instituciones autónomas las que siempre sacan mayor ventaja de convenciones colectivas y demás a sabiéndote que también tienen presupuestos que son independientes del control de la autorización de los diputados y desde ahí empiezan a generarse beneficios que si han habido excesos eso no lo podemos negar sí, claro que sí pero entonces hay que atacar eso de alguna manera lo que quieren es digamos como el perro se enfermó matar al perro Juliana Martínez habla de lanzar al niño con el agua sucia eso es un cuento muy bonito de los ingleses y es una locura la solución no es matar las instituciones y que el poder ejecutivo controle y les quito esa autonomía para que se politicen más no, la solución es una política clara de contención de esos gastos una política clara cuando se den negociaciones con los trabajadores de qué se puede negociar qué no se puede negociar poner en las instituciones jerárquicas que estén comprometidos con una línea del gobierno pero atacar digamos puntualmente esas situaciones sin usarlas como excusa para deteriorar las condiciones de trabajo de las inmensas mayorías de los trabajadores y no han perdido en el sector público algunos trabajadores la vocación de ese servicio público que también viene a afectar los servicios que recibimos los 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 talicenses que nos hacen migrar a muchos vos en el caso mío muchos que somos de clase media nos acostumbramos a recibir del sector público servicios de alta calidad que hoy no son de la misma calidad que habría que mejorarlos y vos siendo presidente de la república para que haya una nueva credibilidad sobre esos sectores hay que mejorarlos sustancialmente en cuanto a cómo se brindan yo estoy convencido de eso creo que se ha que se ha perdido se ha deteriorado esa calidad no se puede generalizar hay muchos funcionarios públicos comprometidos con su trabajo o lo estamos viendo en el marco de esta pandemia por ejemplo en el sector salud muchos sectores sin embargo sin embargo yo creo que la mejor forma de defender la institucionalidad pública es defender su eficiencia su eficacia defender que funcione bien que atienda los problemas de la ciudadanía yo estoy convencido de eso creo que así tiene que ser ahora José María en esa crítica de esas instituciones que han sido baluartes de nuestro desarrollo por ejemplo el ICE lo vemos que la semana pasada al ICE ya se le mete a producir energías pero combustibles que le correspondería desde mi perspectiva al recope se pone el ICE a construir edificios se le dice a construir carreteras no hay una distorsión del papel del ICE ante la necesidad de salvar esa institución y no deberíamos concentrar al ICE en temas del desarrollo tecnológico así como logramos la telefonía estacionaria como logramos la electricidad que nuevamente el ICE vuelva a tener un papel protagónico ahora en el tema de la tecnología y no están lo metiendo en tantos temas que no le corresponden bueno yo creo que como decías ahora el estado es uno y el ICE puede por ejemplo en temas de obra pública coayuvar porque tiene una experiencia una capacidad importante y porque tiene equipos maquinaria personal que no necesariamente está ocupado los 365 días del año hay partes de la institución que trabajan por proyectos y que pueden tener espacios donde la mejor forma de aprovechar los recursos de ese estado es buscar que contribuyan con proyectos de obra pública yo eso no lo veo mal pero si estoy totalmente de acuerdo en que en que el ICE primero tenemos que lograr que las tareas que le fueron encomendadas la electricidad y las telecomunicaciones las primarias se fortalezcan y se mejoren y subsidiariamente puede ser que que se aproveche esa capacidad instalada para apoyar otras funciones del estado en el caso de telecomunicaciones por ejemplo es un absurdo de lo que estamos viviendo desde que se creó Fonatel es una situación catastrófica que los causantes de eso no han querido asumir antes el ICE se encargaba de realizar proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones esa función se le quitó para meterla en el marco de la apertura crear un Fonatel que es un un elefante blanco de lo peor que hay una burocracia que está en la SUTEL que es un órgano regulador que no tiene capacidad de ejecutar nada eso sí ni de poner un clavo porque nunca lo han hecho no tienen ninguna experiencia entonces Fonatel tiene que ver cómo crea toda una estructura burocrática para poder contratar a veces le contrata al ICE o contratarle a empresas privadas los proyectos de desarrollo que antes ejecutaba directamente el ICE eso es un absurdo que se creó y que lo estamos viendo en esta crisis con la falta de acceso a internet en las escuelas y colegios públicos y la lentitud con la que van los procesos de universalización de las telecomunicaciones esa buchaca de plata que tiene Fonatel ahí guardada es una vergüenza nacional y eso tiene que ver con decisiones que se tomaron que le quitaron al ICE su función primordial para entregarla a privados y le pusieron la función de administrar esto a una entidad que no tiene ninguna experiencia eso tenemos que revisarlo sin duda alguna ¿y Recope? bueno Recope es otro caso Recope se creó con mucha visión en este país con un monopolio de la importación de hidrocarburos un recurso escaso que obviamente debía analizarse con perspectiva estratégica y con la perspectiva de importar crudo para poderlo procesar en el país refinar en el país y abaratar el acceso a los combustibles desde hace muchos años Recope no refina ¿estarías de acuerdo que volviera a refinar? es que yo creo que el tiempo de los combustibles fósiles ya pasó ¿estás completamente seguro? yo creo que bueno para el caso de nuestro país la humanidad lo necesita es que a ver yo estoy de acuerdo que la humanidad lo necesita pero está ya ese puente no podemos brincar el puente de las energías alternativas que se yo gas natural y brincar como un sueño y dejar el petróleo de buenas a primeras no podemos dejarlo de buenas a primeras pero digamos que hemos perdido tiempo valioso desde que en el gobierno Oscar Arias tomaron la decisión de hacer Soresco ¿verdad? y como fracasó ese proyecto me parece que se perdieron años valiosos para poder reactivar la refinería y yo creo que hoy tenemos que pensar con una visión estratégica hacer la inversión para que Recope pueda volver a refinar combustibles fósiles o hacer la inversión para que Recope de una vez vaya generando la capacidad instalada de investigar y desarrollar fuentes alternativas de energía esa es la discusión estratégica que tenemos en este momento pero la semana pasada en el proyecto que se aprueba en comisión prácticamente a Recope lo rinconan y le quitan esa posibilidad que estás planteando bueno lo que pasa y nosotros hemos objetado eso digamos el proyecto que se aprueba en comisión lo aprobamos porque era la única forma de poder avanzar en el tema estratégico de derogar la ley de hidrocarburos pero a la fracción del PLN que fue la que insistió en esa tesis le hemos dicho nosotros no podemos privarnos de la posibilidad de aprovechar la capacidad instalada que tiene Recope las utilidades de Recope para desarrollar mano de obra especializada mano especializada y recursos una institucionalidad que puede reorientarse hacia la investigación pública en el desarrollo de fuentes alternativas los países que han logrado un salto de industrialización entre las cosas que todos tienen en común del signo que sea podemos comparar los tigres asiáticos con otros países en común tienen que han financiado investigación pública para dar ese salto porque hay una parte de la investigación que por lo menos al comienzo no va a financiar el sector privado porque tiene un alto riesgo y con esa investigación pública es que han podido desarrollar la capacidad instalada la tecnología para dar ese salto entonces a mi me parece un error estratégico que quieran impedir que Recope pueda ir obviamente sin encarecer los precios de los combustibles utilizando sus utilidades desarrollando esa parte de investigación que se requiere no todo está perdido porque aunque el PLN puso esa condición hay otro proyecto que está en discusión también que es la transformación de Recope para habilitar la Recope que pueda dar este salto entonces ahí estamos en esa pelea nosotros creemos que hay que seguirla poniendo sobre la mesa cuando se habla de la necesidad de energías limpias y de los carros eléctricos se nos olvida que el litio es un mineral indispensable para ese desarrollo inclusive hay una gran discusión en Bolivia y fronterizamente con Argentina donde hay una gran reserva de litio la más grande del mundo y los alemanes han estado ahí tratando de desarrollar esa exploración y explotación de ese recurso ¿qué opinas vos de la minería en nuestro país? o sea porque es muy bonito tener un discurso ambientalista pero pretendiendo que todo venga de otras latitudes que la exploración minera y que el deterioro ambiental siguen en otras latitudes y que aquí también veniendo los carros eléctricos bueno yo creo que parte de la importancia de la investigación volvemos a lo mismo la posibilidad de financiar investigación estratégica en fuentes alternativas de energía es que con el tiempo podemos ir desarrollando cada vez tecnologías que sean menos dependientes de ciertos minerales escasos o altamente contaminantes ese es el sentido de la investigación entonces creo que ahí hay una reafirmación de por qué es necesario cumplir ese objetivo estratégico pero contestando la pregunta a mí me parece que la minería es una actividad más una actividad productiva más en Costa Rica nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a ciertas formas de minería particularmente destructivas concretamente la minería metálica a cielo abierto por el impacto que tiene en un país en ecosistemas tropicales con inmensos reservorios de agua el impacto que tiene sobre los suelos sobre la biodiversidad pero es un tipo de minería en Costa Rica existen muchas otras formas de minería que no están prohibidas y a nadie se le ha ocurrido prohibirlas la minería subterránea metálica o no metálica la extracción de materiales en los cauces es decir no creo que estemos ante una satanización de la minería como tal sino ante ciertas técnicas que han demostrado ser en países como Costa Rica por lo menos han demostrado ser insostenibles y el gas natural que es visto como un puente de transición por los países desarrollados de dejar el petróleo e ir a energías limpias es que es que no existe la posibilidad de explotar únicamente el gas natural o sea lo que tiene sentido es desarrollar la industria petrolera y al mismo tiempo aprovechar el gas puede salir conjunto o puede salir solo el gas hay dos posibilidades que salga petróleo y gas a la vez o que salga solo pero no se sabe hasta que se explora claro pero para eso necesitas instaurar establecer una institucionalidad que no hemos desarrollado en el país porque le hemos apostado a la conservación de los recursos naturales a la biodiversidad a una economía de servicios con valor agregado necesitarías hacer toda la inversión ¿no te parece racional evitar la exploración y la explotación a la vez? o sea no sabemos ni qué tenemos no queremos saber qué tenemos y una vez decimos que no porque después de eso podría venir la explotación perdón no deberíamos tener la posibilidad por lo menos de explorar qué tenemos en nuestros subsuelos y después decidimos si lo explotamos o no lo explotamos es una decisión de costo de oportunidad si a mí me dan a escoger entre invertir en investigación para explorar hidrocarburos porque al final de cuentas el gas natural también es un combustible fósil o destinar los escasos recursos del estado costarricense para financiar investigación en fuentes alternativas de energía no lo pienso dos veces la segunda es la opción y esa es la decisión estratégica que hoy Costa Rica tiene que tomar podemos ser punta de lanza en el desarrollo de fuentes alternativas de energía o podemos ser furgón de cola en la exploración de los combustibles fósiles gas o petróleo seríamos furgón de cola porque estaríamos entrando tarde cuando el mundo se está moviendo por la grave crisis climática hacia el desarrollo de fuentes alternativas de energía nosotros estaríamos entrando tarde en el mundo de los combustibles fósiles como una inversión que habría que hacer porque no tenemos la institucionalidad para hacer eso bien sin daños ambientales José María y con ese potencial que tenemos de generar electricidad desde el agua ese potencial que tenemos que inclusive en muchas ocasiones no lo explotamos al máximo porque no hay donde colocarlo no tenemos como exportarlo no tenemos como utilizarlo en el país y se encarece la producción y entonces los costarricenses de restaurantes de industrias empiezan a migrar al gas pero ya no el gas natural sino el gas licuado del petróleo que también es importado entonces no hay como una contradicción en cuanto a no explotar la energía limpia de hidrocarpuros perdón eléctrica y en cambio si vamos con rapidez a importar el gas licuado del petróleo no hay una contradicción lo que tenemos que hacer es consolidar consolidar nuestra matriz energética basada en fuentes limpias de energía y que cada vez esa producción sea más eficiente para que los precios sean más bajos efectivamente ha habido en nuestro sector eléctrico distorsiones pero la matriz no se sostiene casi un 65 o 70% en el petróleo todavía por el tema del transporte pero en el sector energético en el sector eléctrico hemos llegado ya al 100% de producción con fuentes limpias lo que pasa es que ha habido que hacer el país ha hecho algunos proyectos hidroeléctricos grandes que han salido muy caros y que han tendido a encarecer el precio de la electricidad pero se pueden aplicando políticas adecuadas gestionando adecuadamente el endeudamiento del ICE se puede ir logrando que cada vez esos precios de la electricidad sean menores y el gran reto que tenemos es el tema del transporte reducir y eliminar la dependencia de combustibles fósiles en el sector transporte ¿y cómo estarías la administración el endeudamiento del ICE para que dicen los que saben de números que es lo que encarece el costo de la electricidad que se plantea el Frente Amplio respecto bueno hay varias propuestas que ya están algunas en discusión en la Asamblea Legislativa hay que renegociar o replantear los plazos de los fideicomisos que firmó el ICE que se dieron en condiciones muy onerosas están los contratos de cogeneración eléctrica privada que han resultado algunos leoninos y que ya se están venciendo los plazos los contratos de compra de electricidad a generadores privados se están venciendo y el ICE tiene que tomar la decisión de si le sirve renegociarlo en condiciones distintas o ya no firmarlos más el ICE tiene que aplicar la norma NIF y en general todas las normas y medidas que ayuden a una adecuada gestión financiera hay que hay que ordenar la institución ha habido un gran problema administrativo castas que se han generado por mandos medios que fueron puestos por un gobierno después llegó el siguiente gobierno hay que ordenar la estructura administrativa del ICE pero sí existe una hoja de ruta existen varias propuestas como te digo que algunas están en discusión en la asamblea que podrían contribuir todas juntas a mejorar la eficiencia de la institución sin quebrarla fortaleciéndola para que para que pueda para que pueda rendir mejor para el pueblo costarricense que al final de cuentas es su finalidad y el tema de la reactivación económica y la generación de empleo desde donde la ave José María Villalta activándose bueno yo creo que no sea del Estado ahí vas a ocupar mucho del empresario privado que en ocasiones repito tiene por mitos o por realidades tiene miedo siempre frente a empleo sí yo creo que para la reactivación económica en el corto plazo hay una cosa que puede hacer el Estado y que es fundamental y es no seguir recortando la inversión la inversión pública en obra pública al contrario es el momento de invertir en el desarrollo de infraestructuras con una visión nacional con una visión de obras que dinamicen la economía en todas las regiones del país no solo en la GAM y para eso tenemos que tener una discusión sobre la regla fiscal la aplicación de la regla fiscal a la inversión en obra pública es el peor error el peor error que ha cometido este país en los últimos años eso tenemos que discutirlo con todas las fuerzas políticas y cambiarlo en este momento necesitamos promover más bien la inversión en infraestructura hay por ejemplo un plan para buscar asfaltar toda la red vial cantonal de aquí a lograr que de aquí de 10 años 8 años tengamos la red vial del astre perdón la red vial nacional del astre asfaltada proyectos de ese tipo si se gestionan bien sin la corrupción de Cochinilla pueden contribuir enormemente a dinamizar la economía de nuestras zonas rurales la inversión en obra pública es un factor clave que no podemos desdeñar donde el estado si puede intervenir directamente el otro tema estratégico para la reactivación económica es el acceso al crédito y ahí tenemos una deuda pendiente con el sistema de banca para el desarrollo y nosotros apoyamos la misma banca estatal la misma banca estatal que la han puesto a funcionar como banca privada bajo la lógica de banca comercial ¿qué pasó? creamos el sistema de banca para el desarrollo como banca de segundo piso le dimos plata hay plata ahí pero resulta que banca para el desarrollo no puede prestar directamente depende de los bancos que siguen de primer piso que siguen funcionando como banca comercial y que no le prestan al que necesita que le presten entonces ahí hay que cambiar esas políticas ampliar las instituciones que pueden utilizar los recursos de banca para el desarrollo buscando las que pueden hacerlo con una función social hay que aprobar ya la ley del fondo de avales es clave y ponerla a funcionar pero que esos avales realmente lleguen a las pymes hay que flexibilizar requisitos otros países lo están haciendo aquí hemos sido muy tímidos seguimos aplicando al pie de la letra ciertas normas el sector turístico por ejemplo cómo se va a reactivar el sector turístico cómo va a lograr un empresario turístico que le presten si durante tres años no ha tenido ingresos y probablemente cayó en impago imposibilidad de pago no es sujeto de crédito bajo las reglas comerciales hay que hacer un plan de contingencia reglas diferenciadas y la reactivación del turismo va más allá de nuestras fronteras así es hay factores que dependen también del contexto internacional entonces ahí tenemos una tarea en tercer lugar hay que impulsar actividades productivas nuevas pero el enfoque nuestro es promover la democracia económica que no sea solo un enfoque de enclave para grandes empresas sino que podamos promover el desarrollo de economía social el desarrollo de pequeñas empresas en las comunidades rurales en las comunidades costeras hay proyectos que hemos aprobado recientemente como la ley del cáñamo y el cannabis que tiene un inmenso potencial logramos la aprobación de otro proyecto de ley para promover el turismo rural comunitario desarrollando nuevas actividades de turismo rural comunitario está la discusión sobre el sector pesquero donde tenemos una propuesta para recuperar nuestra riqueza tunera es decir hay propuestas productivas para las zonas más empobrecidas pero tiene que hacerse con un enfoque de democracia económica eso es lo que nos diferencia de otros partidos que nosotros buscamos no solo generar esa riqueza sino distribuirla con justicia José María se nos fue el programa muchas gracias pero si estábamos empezando estábamos empezando salud salud gracias a ustedes por habernos acompañado los espero en ocho días con otro candidato a la presidencia de la república aquí en Noches y Tregua un abrazo un abrazo ¡Suscríbete! Gracias.